Ya, que rollo aquí su compa Cuarta de Venezuela, aquí con mi compa Zerbando, mi compa Paul Valdera, mi compa Dani Vidal Aquí para que esperen este tema, que se llama Maldigo, hay un pedacito para ver que les parece Maldito sea el día en que te conocí Maldito sean tus labios que me desaron Maldigo todo mi pasado Cada minuto a tu lado Le ruego al infinito que a tu corazón lo llene de espinas Que fracases en tu vid Que tu mundo color rosa se te haga blanquine Y que se te olviden los sabores del amor Y maldito sea el tiempo que perdí a tu lado Maldigo los febreros que te di un regalo Y malditos esos besos que dejé en tu frente ¿Quién iba a pensar que eras tan corriente? Pero bendito sea Dios por abrirme los ojos Bendito el que me dijo que andabas con otro Y maldito sea el día en que te conocí 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 Maldito sea el día en que te conocí